¡Sí! ¡18 de febrero! ¡Qué hueonazo enfermo! Un dolor de water, indigestión, mal calorío, pero en total en estas fiestas patrias no tengo nada que celebrar. ¿Te imaginas unas fiestas patrias en febrero? Muchos de ustedes dirán, ¡Este está loco! Pero la verdadera independencia de Chile fue el 11 de febrero de 1810. Un maltrato, ¿no? ¡Nah, na, na! ¡Nah, na, na, na! Ya no es como antes. Esas chinganas, esas ramadas que se hacían con hojas de palmera se han cambiado por restaurant, verdaderas discos, nada que ver con las independencias, nada que ver con las tradiciones de Chile. La chilla se cambió por la cerveza, la buena hueca se cambió por reggaetón, cumbia, ¡hasta tarde no se escuchan! ¡Calla lo que celebras! Una junta de gobierno Jai, a donde habían puros españoles. Si tú lees los asistentes de esta junta de gobierno, no hay ningún mapuche, ningún aimará, nadie del pueblo originario de Chile. ¿Independencia? ¿A un pueblo que vive sometido a los complichos de una sociedad injusta, inmoral y criminal organizada. ¿Qué le corresponde celebrar este 18 de septiembre? ¡Nada! El pueblo debe negarse a las fiestas con que sus verdugos y tiranos celebran la independencia de la clase burguesa. Que en ningún caso es la independencia del pueblo, ni como individuo, ni como colectividad. Luis Emilio Recabarre Luego de leer esto, me da mucha pena que comunistas que se dicen ser revolucionarios estén celebrando estas fiestas, aunque están acostumbrados a darse puertas carneros. Comunistas, revolucionarios de cartón. La derecha chilena siente tan suya estas fiestas patias que no se le ocurrió nada mejor que el 19 de septiembre hacer la parada militar. ¡Qué más ridículo que ver a militares desfilando! Ahora tú verás cómo celebra ese 18. Yo personalmente, como te dije al principio del video, estoy en el momento de la guata y me voy a hacer capas. Si te gustó este video, dale me gusta. Si quieres seguir viendo más videos míos, suscríbete a este canal. ¡Chau!